¡Suscríbete al canal! ¡Hola a todos! Mi nombre es SuperRainbowDashZ y este es Rainbow te contesta la segunda parte. Una sección que ya he dejado muerta por un buen tiempo, pero ya es hora de que reviva esta serie. Bueno, en esta serie consiste en que ustedes me dejen unas preguntas y yo las respondo en un video. Y ya, eso es todo lo que hago. Bueno, comiencen las preguntas. ¿Te agrado? Sí, sí. Sí, me agrada. Me caes muy bien, me apoyas bastante. No sé por qué preguntas eso. Sí, sí, te agrado, amigo. Sí, te agrado. ¿Lloraste cuando murió Spidey en Infinity Wars? Sí, me dio triste. Bueno, más o menos sí me dieron ganas de llorar, pero sí me dio algo de tristeza cuando el Spider-Man estaba muriéndose. Y luego dijo esas palabras y desintegrándose poco a poco. Ay, Dios mío, dolió bastante. Se convirtió en un meme, pero... Ay, Dios mío, sí. Sí dolió bastante, la verdad. Se dolió. ¿Qué es lo que más te gusta de Rainbow Dash? Es porque es genial, no sé. Es que está muy hermosa. Es muy irónico porque yo no soy muy deportista, pero... A mí me gustan mucho las chicas deportistas y ella... Pues Tasha es como una chica muy genial deportista y... No sé, tiene un buen diseño y sobre todo de la vez cuando ella tocó su guitarra... Dije, me pareció muy genial. Eso fue lo que me hizo enamorarme de ella, que ella fuera deportista y... Que ella tocara la guitarra súper genial. Dije, ay, qué hermosis, qué hermosa. ¿Te gustaría que Dashie te abrazara o que te bese? Sí, me gustaría. Aunque eso... Correría un peligro bastante grande. ¿Sabes por qué? Porque si me decía eso, si me Dashie me abrazara y me besara... Es probablemente que mi corazón explote. Sí, que me vaya a dar un paro cardíaco de tanta emoción. De tanta emoción y tanta amor que me dan. Es probablemente que me den un ataque y me desmaye. Y que me vayan a hacer una especie de respiración de boca a boca. Que espero que sea Dashie. Bueno, sí. Me gustaría que Dashie me abrazara y me besara. O como dije, corro un gran riesgo de sufrir un paro cardíaco de tanto amor. De tanto... Me dé diabetes de tanto a dulzura. La verdad no lo sé. No sé en qué... Cuándo voy a mostrar mi cara. La verdad no muestro mucho la cara porque no quiero que me secuestren. Pero creo que hay algunos videos míos en los que puedes ver mi cara subidos en mi canal. No les voy a decir cuáles son. Tú tienes que buscarlos por tu propia cuenta a ver en qué videos puedes ver mi cara. Y para aquellos que ya han visto los videos, que ya han visto mi cara. No les voy a decir por favor. Que ellos lo descubran por su propia cuenta. Y muchos saludos, eh. Te mando un gran saludo y un abrazo al Applejack. Que te la pases muy bien. Gracias por dejarme tus preguntas. Estas son mis 5 preguntas. ¿Cuál fue tu parte favorita de especial Egestria, Girls? Una amistad olvidada. Eh, mi parte favorita de ese video es en la que... En la que Tritzy ayuda a Sunset Shimmer. La verdad eso me gustó. Ya saben que ella es una de mis favoritas. Hasta a mí Tritzy me gusta porque su diseño está muy bien hecho y... Todas esas cosas no me esperaba que Tritzy la comenzara a ayudar. La verdad eso estuvo muy bueno. Tal vez la parte que me gustó es la de que cuando Sunset Shimmer estaba perdiendo poco a poco la memoria. Eso, bueno, no es mi parte favorita. Es la parte muy triste, pero lo épico es cuando... Ellas, todas sus amigas, la apoyan a pesar de que ya no la recordaban. Así que cuando Sunset Shimmer estaba olvidando la parte es que comenzaron a ayudar a Sunset Shimmer. A pesar de que ya no tenía la memoria y que ya no la recordaban todavía. Y aún así decidieron ayudarla. Por ver como era Sunset Shimmer muy buena con ellas y... Y ellas decidieron ayudarla. Esta parte me gustó sobre todo... Twilight la... Twilight la de lentes. Pues la ayudó y se dio cuenta de que algo andaba... Mal de Twilight... De... Con Sunset. ¿Cuál fue tu episodio favorito de la serie digital de Kestria Heroes? Pues no... Ningún capítulo de esta serie... Me ha gustado, digo... Si son buenas, pero no son nada... No se me hicieron entretenida, la verdad. No son cosas del otro mundo. No son tan buenas como Mayer o Polison. No diría cuál era mi favorita. Yo digo que mi favorita es el de Kestria Heroes una amistad olvidada. Ese me gusta más. Es el capítulo que me gustó nada más. Bueno, hay otros, pero... Es el que me... Esa es más mi favorita. ¿Te agrado? Por supuesto que sí. Tú me agradas. Tú me agradas muy bien. Eres un buen hombre y... ¿Quiénes son tus personajes favoritos de Dragon Ball? ¿Goku? ¿Qué? ¿El Goku? ¿Es irreemplazable Goku? No te gracie. Bueno, también Goku, Vegeta... ¿Cuáles otros? Black, Zamasu... Y... Hit, Jiren... ¿Y cuál otro? Había otro, pero no recuerdo. No, no, creo que son todos. Goku, Vegeta, Black, Zamasu, Hit, Jiren... Y nada más esos personajes. ¿Cuáles son tus juegos favoritos de Mario y de Sonic? Los juegos favoritos, pues los de Mario están la de... Super Mario Bros. 3, Super Mario World, Super Mario Bros. 1, Super Mario Bros. 2, Super Mario Galaxy 1 y 2, New Super Mario Bros. Wii, Mario Kart y muchos más. Esos son. Y los de Sonic, pues Sonic 1, Sonic 2, Sonic 3, Sonic Adventure, Sonic Advance 1, 2 y 3, Sonic Colors y solamente esos juegos. Porque estos son los únicos juegos de Sonic que he jugado. Esas son mis preguntas y te mando saludos desde México, amigo. Muchas gracias por haber dejado tus preguntas, Sparkle Dash. Saludos. Yo también soy de México. Soy mexicano. En la tierra de los tacos. Preguntaré por aquí. Mejor amigo, ¿cuál fue tu primer video en YouTube? Mi primer video en YouTube es una de la de que... Dross reacciona cuando Pinkie Pie rapea. Es un video bastante chafísima. Ya, porque no está hecho sin editor, sin nada, sino... Es un video de un celular grabado... Un celular grabando desde la pantalla de la computadora. No sabía qué edición, cuál video editar, no sabía de edición, no sabía qué programas utilizar, no sabía de nada de eso. Así que, por eso está así de chafísima, pero ciertas personas me recomendaron ciertos programas que me servirán para que pueda hacer grabar los gameplays y editar los videos y ya saben, todo eso. También en los tutoriales hay algunos videos donde muestran qué programas utilizar y todas esas cosas. ¿Qué te inspiró para hacer videos? Pues el que me inspiró a hacer videos fue JuegaGerman, el canal secundario de JuegaGerman. No con los videos que está haciendo actualmente, que hace video reacciones más que gameplays, pero en sus inicios de su canal hacía gameplays de... Y bueno, así que pensé en hacer lo mismo, un canal de gameplays. Y dedicarme a gameplays, pero que sean con juegos de... Con juegos clásicos, como Super Mario Bros, Sub-Kirby, Mario, incluso también juegos modernos como Ondate y Coptate. Tete, todavía no los he jugado, pero los pienso jugar en estos dos juegos. ¿Cómo está tu mascota? Saludos. Este es mi perrito, este es mi perrito bonito. A ver, déjame. Saluda, Toby, saluda al público. Toby, ¿estás en YouTube? Sí, está en YouTube, Toby. Oye, le llamas Toby, eres el Toby bien bonito, oye. No, deja que se grabe. ¡Ay, qué bonito! ¡Ay, qué precioso! ¡Ay, qué lindo! ¡Ay, está bien bonito! ¡Ay, que está bien bonito! Muchas gracias por haber dejado tus preguntas, Bresiloc. Te doy un gran abrazo también a ti, mejor amiga. Muchas gracias, eh. ¿Qué pasa si Pinocho dice, ahora va a crecerme la nariz? Aquí mis preguntas son ¿Cuáles juegos has jugado? He jugado muchos juegos. ¿Tienes consola? Sí, tengo una consola. Tengo un Wii, solamente tengo un Wii. Tenía otras consolas, pero las vendí. Tengo otras consolas como Nintendo 64, el Super Nintendo, pero las vendí. ¿Dibuja con bases o desde cero? Dibujo con bases, dibujo con bases misoses. La verdad es que... Aunque sí, tengo pensado hacer dibujos sin bases desde cero a misoses, pero... Dios mío, lo sé. Lo he intentado, pero se ven medio sellillas. Pero... voy a seguir practicando. ¿Miras animes aparte de Dragon Ball? No veo mucho anime. Solamente veo... Los Caballeros del Zodiaco, One Pushman y... Una que voy a ver se llama... Sword... Esa. Ese anime de las espadas. Bueno, ya saben como... Soy malo pronunciando en inglés. Ese anime también. Solamente esos animes veo. No veo mucho anime. ¿Qué consola te gustaría tener? ¿Y por qué? Estas son mis preguntas XD. Me gustaría tener el Nintendo Switch, porque tiene alguno de los juegos más geniales. Bueno, ya saben que son muy fan de Mario. Pero... Quisiera tener el juego de... Super Mario Bros. Odyssey. El Super Smash Bros. Ultimate. Y Mega Man... Eh... Mega Man 11. Quisiera tener esos juegos, por eso. Tiene grandes juegos. Quisiera tener esos juegos y en la consola Nintendo Switch. Lástima que no lo tengo, porque soy pobre. ¿Qué le dirías a Sunset si estás junto a ella y cómo le harías para que se enamore de ti? ¿Pero por qué me preguntas eso? Nada. Absolutamente nada. No haría nada para enamorarla de mí. Porque mi waifu es Rainbow Dash. No es Sunset Shimmer. No sé de dónde sacaste que... Que mi waifu es Sunset Shimmer. No es mi waifu. Es bonita y todo eso, pero... Rainbow Dash es mi waifu porque es muy hermosa. No... No haría nada. Exactamente. Nada. Esa es la respuesta a tu pregunta. Nada. Bueno, te dejo mis preguntas. ¿Crees que Sunset Shimmer aparezca en la temporada 9? La verdad no sería mala idea. No sería mala idea. Solo a fanservice, pero es una buena idea. Ya... No estaría mal que Sunset Shimmer apareciera en la... En Majiro Pony en la temporada 9. Porque ya la temporada 9 ya va a ser la última. Así que... Sería un buen momento para que ella apareciera. Ya hasta... Ya me imagino la historia que... Un X villano... Ataca... Y Twilight, Starlight y las demás... Intentan detenerlo, pero no pueden. Entonces... En eso piden ayuda a Sunset Shimmer y... Sunset Shimmer llega en las ayudas y... Ya derrota al villano con la ayuda de Sunset. La verdad no sería mala. Ya pues que buen espíritu soy. Jejeje. Bueno. ¿Quién es tu ídolo Brony? ¿Ídolo Brony? Ninguno. Ninguno la verdad. Bueno. Antes era muy fan de Winona MLP. Pero... Desde que... Veo que los videos ya perdieron su calidad. Ya no son tan enterrinos como lo soñé hacer en sus comienzos. Mmm... No sé. Terminé alejándome... Dejando de ver sus videos. Y ya desuscribí... Desuscribiéndome de su canal. Porque algunos de los videos que él subía. Ya no me llamaron la atención. Me gustaban esos videos que hacía de... Bullying Apetache... Winona... Win... Winona Bonus... O... ¿Cómo era? Winona TV. Y también... Brony Sustos. Esos videos me encantaban bastante. Pero... Ya dejó de hacerlos. Y por eso no me llamaron la atención. Hacía... Dejé de verlos desde muchos años. Creo que desde... Hace cuatro años que ya dejé de verlos. Bueno... Pues aparte... Bueno no fue mi ídolo, pero ya no. Ya no tengo ningún estilo. ¿Por qué tienes tanto SWAT? No tengo idea. ¿Qué piensas de los cloperos? Cuercos, cochinos, marranos... CERDOS. ¿Cuáles son tus expectativas sobre la película Dragon Ball Super Broly? Espero que me respondas tus videos son geniales. Saludos. Sí. De hecho, ya vi la película. Ya había visto la película de Brody. Y la verdad... Mis expectativas están como medio meh. Porque... Las últimas películas que hizo Toriyama sobre la batalla de los dioses y la resurrección de Freezer. Este... Estuvieron buenas, pero... En calidad de historia no tuvo nada. Pero cuando vi la película... Superó mis expectativas. Yo pensé que iba a estar igual como la resurrección de Freezer, pero no. Esta resultó ya... Tener ya una buena historia. Pero no una historia del otro modo, pero tuvo una buena historia. Y también la... La historia de Broly. La verdad, estuvo muy interesante. Pensé que iba a ser un copiar y pegar del mismo Broly del... Y... Le relató hoy, pero no. Este le dio... Como más personalidad. Diciéndolo de esta manera. Y la verdad, la película estuvo muy buena. La verdad. Superó mis expectativas, la verdad. Dije muchas veces. La verdad, no es así. ¿Verdad? Muchas gracias por haberme dejado tus preguntas, la verdad. ¡Ay! Otra vez dije eso. Jejeje. Bueno. Muchas gracias por dejarme las preguntas. Te mando un... Un... Un gran abrazo. ¿Cuál es tu color favorito? Mi color favorito es el... Es el rojo. Porque así es... Así está el color de Super Mario. Así es. Mario... Ya saben como... Mario es mi personaje favorito. Pues el... Y es rojo. Pues mi color favorito es el... Rojo. ¿Amas jugar al Play? Yo no tengo Play. ¿Cuál es tu mascota favorita? Pues mi mascota es un perro. Bueno, ya la viste... Ya la has visto, ¿no? Anteriormente. Es un perro que se llama Toby. Y está bien bonito. ¿Cómo te llamas en la vida real? Eh... ¿Para qué quieres saber mi nombre real? Digo... Ya sé, pero... Ay... No sé. No sé. No estoy seguro de mostrar mi nombre real. Quiero... Mantenerme... Mi identidad un poco secreta. Y así que... Eso te da una pista. Empieza con L. ¿Cuántos años tienes? Listo. Estas son mis preguntas. Actualmente tengo 25 años. Muchas gracias por haber dejado tus preguntas, Meli Graciao. Un gran saludo y un gran abrazo. ¿Personaje que más usas en Mugen? El que uso más es el Goku Super Saiyajin. Ese personaje es bastante roto y casi mata a todos los personajes. Temporada favorita de Mario Pony. Mi temporada favorita de Mario Pony es la temporada 4. No he visto tu canal, amigo. No he visto cómo es tu canal. Todavía no. Lo voy a ver. Lo voy a ver. Lo voy a ver. No sé. Luego opino. ¿Te agrado? Si. Si. Si me agrada. ¿Fusión favorita de Dragon Ball Super? Estas son mis preguntas. Adiós, compa XD. Creo que la fusión favorita creo que es la de... Vegito. Aunque la que vi recientemente, la de... La película Dragon Ball Super Broly. La de Gogeta y eso también me hizo cosas bastante geniales. No sé. Creo que estoy entre estos dos fusiones. No sé. Creo que Gogeta o Vegito, no sé. Esas dos. Muchas gracias, chamo... Qué nombre. Chamopce25 por haber dejado tus preguntas. Muchas gracias. Si sabes que Flash te ama. ¿Por qué no vuelves con él? Tu Alight ya está medio ocupada como para hacerte caso. ¿Qué? ¿Qué? ¿What? ¿Qué? ¿What? ¿Qué? ¿Qué harías si la persona que encontraste te confiesa que ha hecho lo imposible para estar contigo y dice que quiere ser tu novia? ¡Ja, ja! ¡Sí! ¡Como si estas cosas pasaran! ¡Esto es pura mierda! ¿Cuándo empezaste a ver MLP? No lo sé. No lo sé. Creo que cuando ya estaba la temporada 3 de My Little Pony, al menos lo estaba allá en Estados Unidos. Y yo llegué a verlo por primera vez en la televisión. Un día que no tenía trabajo y no tenía nada mejor que hacer, así que prendí la televisión. Estaba el Canal 5 y ahí estaba transmitiendo el capítulo de My Little Pony. Y mejor me quedé viendo así, porque no había nada mejor en la tele. Nada más lo vi por aburrimiento y cuando vi su capítulo, me gustó bastante. Me gustó el capítulo y dije, oh caray, me gustó. Hay una historia tras de eso. Quisiera hablar de eso en un video, en un solo video. ¿Cuáles planes futuros tienes para tu canal? No sé, quizás jugar algunos juegos de My Little Pony, no solo de cualquier tipo, sino de My Little Pony. También de otros juegos, también pienso jugar Cuphead, Undertale y otros juegos de Mario, otros hacks de Mario. Y también jugaré el Mega Man X. Voy a jugar toda la saga de Mega Man X, al menos hasta donde pueda. Bueno, y también pienso revivir algunas secciones que he dejado muertas, como esta que estoy haciendo ahora mismo, que es la sección de preguntas. Las voy a hacer más seguido, porque dejé muerta esta sección hace muchos años. Y también otras secciones que tal vez vayan a ser tops, críticas o no sé, video reacciones tal vez. Video reacciones a ciertas animaciones de My Little Pony o ciertos especiales de Cuesta Girls, no sé. Esos son mis planes para mi futuro canal. ¿Le darías una oportunidad a la generación 5 de My Little Pony o no? Mmm, la verdad no sé, cuando vi los diseños oficiales, dije, ay, que le hicieron a Twilight, que le hicieron a Plony, que... ¡Ah, le hicieron a Rainbow Dash! No sé, no me convencí a sus diseños, nada, en absolutamente nada. No sé si la voy a ver, no sé, no creo. Y resulta ser buena, lo cual dudo mucho que supera la generación 4, pero bueno, hay que esperar. ¿Película o especial favorito de MLT? Mi película favorita de Cuesta Girls es... Rainbow Rocks. Esta es mi película favorita de Cuesta Girls, es Rainbow Rocks. Estuvo genial, las vieron muy buenas. Y es la última vez que veníamos a Twilight, a la Twilight original. Le extraño, quisiera que volviera. Y sobre el especial ya lo había dicho antes, ninguna me llamó la atención. Estuvieron buenas, pero ninguna me llamó la atención. ¿Videojuego favorito que más juegas actualmente? Saludos desde Argentina, bro. Es muy difícil responder esa pregunta ya que... He jugado juegos bastante geniales. Bastante geniales. Muchísimos. Escoger una favorita. Y actualmente es muy difícil... Es muy difícil... Escoger... ¿Cuál es mi juego favorito? Incluso si es... Un juego actualmente. Pero no. Es muy difícil escoger. Gracias por haber dejado tus preguntas, Fernando. Muchas gracias. Saludos desde México. De acuerdo a escritos, videos, teorías sobre la serie y los cómics. Porque Sunset perdono a sus amigas en cuanto a Miss Marvel. Se supone que si es amistad de verdad, no debe de existir duda alguna. Estas son mis tres preguntas. ¿Te gusta el anime? No me gusta mucho el anime. Veo un poco anime. Solamente he visto tres animes por ahora. No, mejor dicho cuatro. Que es la de Dragon Ball Z. Los Caballeros del Zodiaco. One Pushman. Y Sword Art Online. Solamente es animes he visto. ¿Cuál es tu personaje favorito de la ficción? Lo que sea. Películas, anime, juegos, etc. XD. Goku. Ya lo había dicho anteriormente. Goku. ¿Cuál es tu rom hack favorito? Pues no he jugado muchos hacks por ahora. Pero el hack que me ha gustado actualmente es el de Super Pony All Stars. Si no lo han visto, pues ahí está en mi canal. Le he hecho una sagadita de gameplay a ese juego. Ese es el hack por ahora que he jugado. Seguramente encontraré otro hack que me guste más. Por ahora este hack es el que me ha gustado. Es el de Super Pony All Stars. Gracias por haberme dejado tu pregunta. Y muchas gracias por haberte suscribido a mi canal. Espero que te guste mi contenido. ¿Cuánto tiempo te demora en hacer un video? ¿Cuánto tiempo te demora en hacer un video? Pues depende de cada video. Si es un gameplay de 30 minutos, pues creo que me tardo como unas 2 y 3 horas. Si es un gameplay de 10 minutos, pues duro como una media hora. Bueno, y si es un video de sesión de preguntas como estoy haciendo ahora. Pues creo que voy a durar como unas 3 días. Si, es exactamente lo que duró. Lo que duré haciendo este video. 3 días. ¿Tienes peluches de Miley de Pony? Por supuesto que si traigo peluches. Miren mis peluches. Mis peluches me dan 2. A Florsha y grande y chiquita. A Pinkie Pie a Apple. Y mi favorita Rainbow Dash. Ya saben que mi waifu es Rainbow Dash. Tengo un peluche de ella y me duermo con ella. Es la que me duermo más seguido con esta. Con Rainbow Dash. Bueno, también son de mi hermano los peluches. Pero yo quiero más a esta Pony. Yo quiero más a Dash. Se quedó calva. No es genial, pero... Al menos es fiable. Es muy bonita para mi. Mira que bonita está esa Florsha. Esa Florsha. Rainbow Dash. A la costumbre. Pero no, tu eres más linda que Florsha. Si la fan era la fan de Florsha, obviamente. Uy, que bonita. Bueno, es la que me dan. Bueno, ella. Más seguido. Bueno, esos son mis peluches. Te traigo peluches. Ay, se desmayó. Ahí está. Paredita. ¿Piensas jugar Undertale? Si, pienso jugar Undertale algún día. Pienso jugarlo. Así. Porque se me hace interesante el juego. Aunque ya sé que ya pasó de moda. Que salió en el año... Creo que salió en el año 2016. Pero nunca es tarde para jugarlo. Sí. Voy a jugar Undertale. ¿Qué es lo que más odias de Miley the Pony? Pues lo que odio. Lo que odio de MLP. Es a este idiota. A este. Que se muera. Que se pudra. Que no toque mi Dashi. Que se muera. Si Duelift vuela a una velocidad de... 940 kilómetros por hora. ¿Cuánto tiempo tarda un pollo en levantar unas pesas mientras Pinkie Pie se lleva a Donkey Kong en un mucho volador? Esas son mis preguntas, amigos. Salúdame. Si Tuelift vuela a una velocidad de 940 kilómetros por hora. En el mismo tiempo que Pinkie Pie mete a Donkey Kong en un mucho volador. A la vez que depende de cuando sea de cocu tránsito. Dependiendo de Calamardo el poder de los Illuminatis. Y a la vez que Calamardo salta muchas veces. Y a la vez que no. A veces que Rony mira al cielo. Y a veces mira en el agua. Mientras Mario anda en el agua. Mientras salva a la princesa Peach. Mientras Goku utiliza el otro instinto. Para derrotar a Ginny. Ya que Vegeta siempre es el segundo. Siempre es terminado. Enmullado brutalmente por Don Ramón. Y Don Ramón le da un coscorón a Vegeta. Y Vegeta está humillado completamente. Y así aparece Broly. Le pega a los ojos. Y le da un coscorón a Don Ramón. Y además que Doña Florinda le dice. Oh si te vas a dar una cachetada. Y le da una cachetada a Broly. Y se muere Broly. Y luego revive Broly. Porque lo revivió Hades. Y luego. Y luego allá hacen los puños de Pegaso. Y luego le pegan los ojos. Y luego. Y luego Camus le pega la cabeza. Y luego le hace la ejecución a Aurora. Y luego le pegan ahí. Dependiendo de eso. Yo digo que su velocidad es de 8000. Esa es mi respuesta amiga. Muchas gracias por haber dejado tus preguntas. Saludos. ¿Por qué no puede haber una décima temporada? No. Porque así está bien. Así está bien. Que ya no haya más temporadas de MLP. Que se muera mientras aún tiene dignidad. Porque ya sabes. Si una serie se extiende demasiado. Pierde su esencia. Y ya deja de ser entretenida. Bueno. Tenemos varios ejemplos. Como son los Padrinos Mágicos. Bob Esponja. Y los Simpsons. Estas series han tenido un montón de temporadas. Sobre todo los Simpsons. Que ya tienen como veintitantos temporadas. Veintitantas temporadas. Y ya verán. Que ya se ha vuelto estúpida. Los personajes estúpidos. Todo estúpido. Y por suerte. Maynard Opponent. Se ha aguantado bastante. Si tiene su cierta calidez. Aún teniendo 9 temporadas. Pero es mejor que termina hasta la temporada 9. Mientras tiene dignidad todavía. Es mejor. Que muera. Teniendo esa dignidad. Que siga viviendo como un. Como un zombie sin nada de calidad. Porque la verdad. No me gustaría que. Apple ya se volviera más estúpida. Que ni todas se vuelvan estúpidas. La verdad. Que no. No me gustaría. Sobre todo. Creo que la van a hacer más estúpida. Si siguen extendiendo las temporadas. No. Mejor así. Que se mueran con dignidad todavía. Que bueno que se vaya a terminar. Es mejor así. Que se termine. Va a ser triste. Si. Me va a doler. Cuando se termine. Maleropone. Pero. Es mejor así. Bueno. Estas fueron todas las preguntas. Que me dejaron. Realmente. Me dejaron muchas preguntas. Son muchas. Y si tus preguntas. No aparecieron. En este video. Pues. Lo siento. No las vi. Si. Vuelve a preguntar. En la caja de comentarios. Deja tus preguntas. Para que. Vuelva a hacer una tercera parte. Esta vez. No voy a dejar esta sección. Muerta. Ahora si. Ya voy a ser más activo. En esta sección. Seguramente. Creo que voy a hacer. Un video cada mes. Un video de preguntas. Y respuestas cada mes. Porque si. Realmente. Hacer esos videos. No son fáciles. De hacer. Así que voy a hacer. Subiré un video de sección. Preguntas. Cada mes. Así que. Dejen la caja de comentarios. Para que la. Para que la próxima vez. Vaya a ver tus preguntas. Y si ya habías. Dejado tus preguntas. Pues vuelve a preguntar. No hace daño. Dejar tus preguntas. De nuevo. Así es. Amigo. Así es. Vuelve a preguntar. Pero otro tipo de preguntas. No las mismas. Que me has preguntado. Sino otras preguntas. Para que así. Sea más interesante. Pero como siempre. Las mismas reglas. Cinco preguntas. Cada cuenta. Cada persona. Dejen cinco preguntas. Cada persona. Bueno. Como dije. Si les gustó este video. Denle like. Comenten. Como dije antes. Dejen sus preguntas. Suscríbanse a mi canal. Si es la primera vez. Que miran mis videos. Y también. Activen la campanita. Para que YouTube. Les notifique. Cuando yo suba. Un nuevo video. Y nada. Mi nombre es. Super Rainbow Dash Z. Y nos vemos en el próximo video. Bye. Adiós. Type. Yo. como lo que eaten. Totalidad... C input. Ella es ан decades. ¡Cómo lo Luis! естis en tu sueños. Tiene la asla buversión.